¡Ya no aguanto más! Estoy cansado, joder. ¡Partidasos! ¡Guácata! 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 ¡Soterdos! ¡Partidasos! ¡Súbele, Pedrito! ¡Vamos! ¡Vamos arriba, Venezuela! ¡Vamos arriba, mundo entero! ¡Claro! ¡Agárrense de las manos! ¡Unos a otros conmigo! ¿De dónde salió este espíritu del Puma? ¡Qué locura! ¿Quién sabe? Pero siempre recuerden que esa canción también tiene tantas frases que envejecieron mal. ¡Ah, claro! A mí me encanta la parte... Pero uno entiende que es una canción prometizaje. ¡Claro! Pero no se trata de mejorar la raza porque un negro con una blanca es como mar con espuma. Porque al final... El tema no es esa parte, sino que después dicen como para mejorar la raza. Sí, es por eso que la raza... Porque dice que un blanco con una blanca es como leche y espuma. ¡Es como leche y espuma! Y un negro con una negra es como noche sin luna. Entonces que hay que mejorar. Hay que mezclar separado. Una noche sin luna no tiene nada de malo. Nada de malo. José Luis. José Luis. El tema no es que... El tema es que, ojo, y uno como promestizaje, desde mi... Yo, pues. Ok, desde tú. No, tú puedes. Yo también puedo. Soy producto del... Desde lo que... Un producto del mestizaje. Somos un crisol de locura. Somos un crisol de locura y gente que no tuvo temor a derrumbar barreras. Exacto. Pero, pero claro, el tema es cómo lo describe José Luis. Exacto. Pero hay algo que no entiendo en esta canción, que es la primera, el inicio. Ok. Numerado, numerado. Viva la numeración. Viva la numeración. ¿Para dónde vas? ¿Cuál es? ¿Qué quieres hacer? Y la gente te la adoptó, nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros tíos. Y no hicimos preguntas. Nosotros, otros países. Sí. Esta canción en España es una locura. O sea, trascendió. Es de José Luis. Es una versión. Hay que buscar. Sí, es el pavo real, claro. Pero yo creo que es tan loca que solamente una persona puede verla compuesto e interpretado. Sí, o sea, necesito más historias. Numerado. ¿Quién ha visto matrimonio sin correr a amonestación? ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué estás hablando, José Luis? Sí, es como, es como, sin correr a amonestación es como sin nada en contra. Me imagino. O sea, ¿quién es tu matrimonio el que no sales liso? No sé cuál es la... Correr a amonestación. Porque la cosa es esa. Un corrido venezolano que se llama el pavo real. ¿Qué se llama el pavo real? ¿Será que era una versión llanera? ¿Será que era llanera? Y las muchachas le digo que aquí me quiero casar. El tipo quiere aquí. O sea, llegué, muchachas, hoy salgo de aquí pero con el anillo en la mano. O sea, hoy sigo leyendo, si no cumplo lo ofrecido nos podemos divorciar. O sea, ya el tipo está muy radical. hoy nos casamos y hoy mismo nos divorciamos. Ya, que creo que encontré lo original. Ok. Para eso existen las leyes que suelen todo arreglar. ¿Para dónde va esta canción? Vamos a escuchar... Ah, no. Todavía Oscar está buscando a ver si es la versión que es. Mi vecina, la menor, es más pura que un convento. La encontré. La tenemos. Pásame el cable. Vamos a escuchar la versión original. Pero vamos a ver si tiene la misma letra. Sí, sí. O si José Luis, o si Juan Luis ya. Juan Luis es otro. Guau, pero esto no, está cambiando todas las aproximaciones a la canción. Pedrito, ¿la tienes? Voy para allá. Vamos a ver, vamos a ver. A todos los que me escuchan aquí les vengo a cantar. Compadre, aquí les vengo a cantar. Un correo venezolano que se llama El Pavo Real. Súbele, súbele, súbele. A las muchachas les digo que aquí me quiero casar. Aquí me quiero casar. Y aquí me quiero casar. Y de pronto les ofrezco cuatro casas por capital. Cuatro casas por capital. La prueba está del maricopio, la cárcel y el hospital. La cárcel y el hospital. Si lo cumplo, lo que ofrezco, no podemos divorciar. Me gusta más esta. No podemos divorciar. Por eso existe la ley que suelento todo va a arreglar. Que suelento todo va a arreglar. Que suelento todo va a arreglar. Mi vecina a la menor es más pura que un convento. Es más pura que un convento. Dios mío. Por eso yo ya siento no me la venga a tantear. No me la venga a qué? No me la venga a tantear. No me la venga a chancear. No me la venga a tantear. A tantear. Para esto no tantear. Va a ir para allá. Ey, pero hay que decir aquí van con intenciones matrimoniales de frente. Aquí no se puede decir que van con intenciones ocultas. No, no, pero dice esta noche vengo con las muchachas y me quiero casar. Y si no cumplo lo prometido nos podemos divorciar. El tipo va por la calle el medio. Aquí hay más inteligencia emocional que en otras canciones. Podemos adelantar a ver si esta canción también tiene el clásico chéver, 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 chéver. Vamos a ver. Porque creo que eso sí puede ser como... José Luis tiene que haber metido algo de él. Ajá, aquí está también la parte racial. La parte racista, racial. Sí, bueno, racial. ¿Ves de dónde viene? Y nosotros culpando a José Luis. Oye, José Luis, cancelado, ¿no? Juan Galea y su grupo. Mira, porque dice, por favor, que yo sepa, amonestación es la notificación de matrimonio que se hace en la prefectura. Investiguen eso. Por favor, hay que investigarlo. Gracias. No teníamos ni idea. ¿Y por qué tiene ese nombre tan poco... Qué poco punch. Sí. Es una amonestación. Esa es la notificación. Es cuando le pudieron haber puesto notificación de matrimonio. Claro. Amonestación. Oye, empieza con esa vibra negativa del matrimonio. Vamos a ver si tiene chévere, qué chévere. Ok. No, repítelo. El negro con la negra, el blanco con la negra. Yo quiero llegar a chévere, qué chévere, qué chévere. Ahí sí fue el puma que... Hermano, hay que ponerle algo aquí, flow, pavo. Pavo, pavo. Pavo negro pelorrecio con rubia sea de cazar. Debo decir que usted, mi amigo, es un negro pelorrecio. Para que salgan los niños con plumas de pavo. Coloridos, variados, variopintos. Mistos. Muy bien. No dice chévere que chévere. El chévere que chévere no lo dejó José Luis. Pero aprendimos esto. Juan Galea. Bueno, historia de la historia de la música vieja. ¿Cómo llegamos aquí? Eso es la maravilla de partidas. Estábamos arrancando esta segunda hora. Por ahí entra una energía de José Luisesca. Y así pasa. Y listo. Pero vamos a dar un beat de información muy útil para esta primera hora. El viernes tenemos transmisión de calle. Yeah, baby. Vamos a ir a la Universidad Santa María. Santamarianos. Santamarienses. Santamarienses. Atended al llamado a la una de la tarde. Valeria, si sabes, son usemistas. Sí, claro. Estamos echando bromas. Valeria se indignó. Se indignó. Déjame decirte algo, Valeria. Yo soy usemista. Claro. ¿Qué está yo diciendo santamariano? Es una broma, una cosa. Valeria, quiero que sepan, nuestra productora nos acaba de mirar con cara de que trajo papá de burros. Valeria se iba a dar de renuncio. Bestias. Bueno. No, bueno, nos miró con la cara de la gente joven juzgando a los adultos. Ya se nos quitó ganas de ir para la Santa María. No, vamos a ir porque... Vamos a ir, pues. Vamos a ir. A la una de la tarde vamos a estar transmitiendo ya. ¿Hay algún punto histórico de la Santa María? ¿Alguna buena empanada? ¿Alguna buena...? No, de mis tiempos yo no sé si eso sigue. Estaba el pobretín, cafetín de los pobres. Estaba el otro cafetín, que era el cafetín, y después estaba la feria. Yo llegué a la época de ¡guau! Una universidad con feria. Claro. Y era como muy paupérrima, pero... Claro, yusevista era todo por colores. Azul, ingeniería, estadística. O sea, todo tenía que ser... Pero yo iba siempre... Había el redondo, el azul, ingeniería o estadística. No, mi presupuesto siempre dio para el pobretín, para esos pastelitos enchumbados en aceite, pastelitos de queso. Eran buenos. Bueno. Pero te dan una gastritis loca. Claro, pero tenías otro... No habías pasado por la disbiose. No, no había pasado por la disbiose. Tal vez esta disbiose intestinal que me dio este año pueda ser producto de construcción de... de aquellos pastelitos. Fue una... Sí. Se remonta. Quizás esta semana puedes probar algo que cierre el ciclo y des... Pero escúchame, yo cuando entré... Bueno, ojalá y algo me purifique, pero escúchame, esa universidad... Yo no sé, yo creo que ya no. Y creo que hace años no. Pero esa universidad en un momento tenía dos leonas. ¿Era cierto? Sí, yo las vi. Unas leonas flacas y viejas. ¿Qué hacen estos años? Pobrecitas. Creo que ahora son unas estatuas. No, ojalá. Y que hayan hecho algo útil con esa... Era como una... ¿Cómo se llama? No es una jaula, era un pozo. Un pozo. Un pozo así con... Tal cual, como Parque del Este, ves ahí el jaguar, hay dos leonas. Y después se murió una y la otra está ahí acostada. Ay, Dios mío. Yo no pasé nunca por ahí. Me daba de todo ver esos pobres animales. Claro. Pero no sabemos. Bueno, Santa Maríañez, marianistas. Santa Maríañez. Santa Maríañez, escríbanos... Santa Maríaícolas. Marí... Marí... Santa... No puedo. Ustedes de la Santa María. Nos vemos el viernes, pueden escribir, avisen qué debemos hacer, qué debemos probar, cuál es the place to be en la Universidad de Santa María. Años que no voy para allá. ¿Cómo es ser cool en la Universidad de Santa María? Sigue estando Barazarte en la Escuela de Comunicación. No sé. Gran profesor Elio Barazarte. Denos ustedes detalles para lo que tengamos que hacer porque vamos a estar junto a Radio U. Rosa Pereira. Tengo nombres aquí de... Estaba viniendo. Eran los profesores que eran... Estaba viniendo todo. Eran killers. Ok. Uf. Bueno, mientras tanto nosotros escuchamos...